Este video llega gracias a Cerveza Tres Cruces. Puedes probarla en sus dos presentaciones, Cerveza Tres Cruces Lager y Cerveza Tres Cruces Light, preparadas para las personas que viven fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos estén viendo. El día de hoy estamos bastante contentos porque nos acompaña Pipe Villarán, un gran personaje, un gran talento del rock peruano. Ya nos lleva acompañando con una larga trayectoria desde G3, Los Fucking Sombreros, la Smoking Pipe Band. Y vamos a hablar de todo eso un poquito hoy día, Pipe. ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Antes de comenzar también, me olvidaba, tenemos que agradecer a nuestros amigos de Tres Cruces por las chelitas que están bastante refrescantes. Sí, están ricas. Bueno, Pipe, tu trayectoria es bastante amplia. Has estado en grandes bandas como G3, Los Fucking Sombreros y todo lo que está diciendo viejo. No, no, no. Más bien, para mí es grato tenerte aquí porque eres como una eminencia del rock peruano y justamente has vivido gran parte de la historia del rock peruano. Lo que quería preguntarte era, ¿en qué contexto crees que está el rock peruano ahorita? Después de tantas décadas que han pasado y de tanta evolución. Yo creo que es un contexto muy saludable. Siempre hay bandas nuevas de rock. Siempre hay venas del rock que siguen latiendo, vibrando, digamos. Hay una escena, una escena stoner, heavy, bien saludable con los satánicos marihuanos, con Hyperknot, con el jefazo. Hay una escena punk que es la misma que viene desde que yo estaba en G3, que es más o menos la misma que han morfado, pero ahí está. Que también muy saludable con mucho público. Y también hay muchísima gente, música nueva, más orientada al pop y al rock. O sea, con una venda pop muy importante, pero con una pop rock, digamos. Lo que antes se conocía como pop rock, que es un género fabuloso. Tenemos muchas bandas interesantes ahí, como Plutonio, Alto Grado, están los Outsiders, está el otro día, escuché los Mapaches. Los Mapaches, que era banda. Que he alucinado. Pero aquellos estuvieron en Yo Soy como yo soy The Beatles. Sí, sí, sí. Pero tienen composiciones propias extraordinarias. Muy buenas, sí lo has escuchado. Y tienen un single que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es realmente bueno. Sí. Y así muchas bandas más. Y en todos los géneros, cantautoras o chicas que están haciendo música mostra, como Galabri, como Clara Yolks, como Deciré. Entonces, en general, todos tienen de alguna manera u otra algo que ver con el rock. Claro. Porque el rock, lo que a mí me jode un poco, perdón, lo que me molesta un poco a mí es que generalmente o últimamente, o quizá las nuevas generaciones, creen que el rock es Motley Crue, digamos, ¿no? O esa etapa de los ochentas que es con el pelo acá. Con glam, digamos. Y el glam metal, ¿no? Y muchos no se dan cuenta que el rock es mucho más amplio que eso. Y el rock viene de mucho más atrás con Bowie, viene con T-Rex, viene con los Ramones, con Sex Pistols, con The Clash, con The Cure, The Cult. Y puedo seguir hasta llegar a los noventas. Y de ahí regresar a los ochentas. Y regresar a los dos miles. Y está Taming Pala. Y eso es el rock and roll, ¿no? Eso es el rock. Y en ese sentido creo que está súper saludable el rock en el Perú. Se está haciendo muy buena música. Sí, de hecho que sí. Hay bastante buena música, nueva música. Y eso es algo que me gusta bastante. Y por ejemplo, ¿qué diferencias encuentras en la industria en general musical peruana? No considero que hay una industria. ¿No consideras que hay una industria? No. Y digamos la escena. La escena de los noventa a la escena de ahora. O sea, ¿qué diferencias le encuentras? Ahora es mucho más grande. Mucho más grande. Mucho más profesionalizada se podría decir. También. Mucho más profesionalizada en todo sentido. En lo musical, como bandas y músicos. Y en lo técnico, como escenarios, roadies, luces, sonido. Claro. Gente que hace videos. Es lo mismo. Es como un árbol que ha crecido. Sí. Y se ha expandido. Es un árbol que ha crecido y le han salido más ramas y está más pro. Pero está mucho mejor. Yo la siento mucho más. Muchísimas más bandas para escoger. Para escuchar, ¿no? Claro, claro. Muchísimas más. Lamentablemente que todo este crecimiento se vio mermado por la pandemia, ¿no? Los conciertos decayeron bastante. Pero ahora están retomando. Ahora están ojalá que no haya una tercera ola. Parece que está comenzando una tercera ola. Dios quiera que no sea grave. Sí. Que no sea tan alta. Lo bueno es que ya como estamos casi todos vacunados, como que ya un poco se puede frenar la cosa, ¿no? Sí, ojalá. Pero ojalá que... Pero Europa, por ejemplo, en este momento está un poco paralizada, ¿no? Están complicados, ¿no? Austria, Alemania, están pasando de nuevo. De nuevo, sí. Y a Austria, Alemania, si a ellos les pasa, a nosotros no puede... A nosotros qué nos espera. Bueno, esperemos que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no se desactiven los conciertos. Sí. Porque ahorita hay un rebote monstruo. Sí, y de hecho ya están arrancando los festivales grandes en Sudamérica. Tenemos el próximo año Lollapalooza en Argentina. Creo que en Brasil también. Va a ver Rock in Rio. Sí. Entonces, eso quiere decir que de repente podría haber vivo por el rock también el próximo año acá en el Perú. De repente. Igual tú que me invitan, pero... No, pero es un crecimiento, ¿no? Sí. ¿Se podría vivir como músico en el Perú en los años 90? No. No. ¿No? Imposible. A menos que eras, si fueras Pedro... Pedro Sariberti. O Mar de Copas. Mar de Copas. O Miki González. Claro. O Gianmarco. Que no sé si tendrían otras cosas en paralelo, ¿no? Pero todos los demás no podíamos. Digamos que tenías que ceñerte a lo comercial para poder... Sí. No necesariamente porque, por ejemplo, nosotros con G3 o los fucking sombreros o la Liga del Sueño, qué sé yo, nunca comprometimos nuestro arte, ¿no? Nuestra música nunca estaba comprometida. No recuerdo muchos músicos o bandas en esa época que se hayan, digamos, prostituido, ¿no? Que hayan cambiado radicalmente su propuesta para satisfacer específicamente algo comercial. Claro, claro. De hecho, y eso sí me he dado cuenta bastante que había como que una ideología bastante... No sé cómo decirlo, pero en esta época del rock subterráneo, los ochentas y inicios de los noventas, si no me equivoco, la ideología era bastante como punk, como anárquica, digamos, y la gente, digamos, que no se vendía a lo comercial, ¿no? Había una... El rock subterráneo en los ochentas fue una cosa súper... Como los movimientos punks anteriores en otras partes del mundo fue un crecimiento casi explosivo, ¿no? Fue algo que de la noche a la mañana captó la atención de buena parte de los medios de esa época y era así, una gente... Era una escena bien achorada, ¿no? Era una escena que no aceptaba muchas huevadas, ¿no? O sea, todo tenía... Y por lo mismo también quizás morfó y se troncó en unos momentos porque al ser tan cerrado no progresas, pues, o sea, el que hace algo distinto o el que no se pinte el pelo o el que se pinte el pelo o el que se deje el pelo largo o el que se deje el pelo corto o el que va a la playa, ya es, digamos, ah, no, tú eres un huevón, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Eso subdivide y hace que se atomice la escena. Yo creo que eso fue lo que ocurrió un poco hasta que llegaron los noventas. Claro, hasta que llegaron los noventas. ¿Y por qué crees que justamente este movimiento del rock subterráneo captó la atención de los medios y desde nada todo el mundo estaba mirándolos? Porque es rebelde, es contestatario, es en tu cara, ¿no? Te dice las cosas como son, sin anestesia. Sí. Y eso llama la atención del público, más aún en esa época, ¿no? Porque ahora quizás ya pues tú ves un pata con un mojo con tatuajes y los viejos ya no se escandalizan. Pero en esa época, en esa época la sociedad era mucho más pacata, ¿no? Era mucho más conservadora. Sí. Siendo igual ahora el Perú y Lima súper conservador, en esa época era quizás aún más. Más, claro. Y por eso es que yo creo que llamó tanto la atención la movida subterránea porque eran punks, pues era gente, ¿no? Puta en tu cara, ¿no? Claro, claro. Váyanse todos a la mierda, ¿no? Sociedad de mierda. Sí, 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 sí. ¿Y cuál era tu banda favorita de esa época? O sea, peruana, digamos. No tenía, no tenía. Yo era más metalero en esa época y escuchaba mucho metal. Me gustaba Masacre, me gustaba Orgus. No recuerdo haber escuchado Leucemia en ese momento. Recuerdo a G3 por las pintas en la calle, pero todavía no los conocía. Y eso coincidió justo con que yo emigré del Perú a Estados Unidos por cinco años. Ya. Del 88 al 93, más o menos. Una época difícil para... Del 87 al 92. Para el Perú. Una época bien complicada. Y no fui parte de esa escena subterránea de los 80. Aparte que yo era un poco menor, ¿no? Digamos cuando esta escena se gesta en el 84, por ahí, este, yo tenía 13, pues, ¿no? Claro. Era un poco muy pendejito para ir a conciertos. Claro, poco complicado a los 13 años salir a conciertos. Aunque muchos lo hacen, ¿no? Pero, pero, pero sí, poco complicado. Sobre todo en el momento histórico, en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? En las épocas de Sendero Luminoso, ¿no? Coches Bomba. Entonces, pucha, había... Era complicado. Era complicado. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna diferencia que veas entre esos conciertos, digamos, de los 90 y los conciertos de ahora? Bueno, pre-pandemia, ¿no? Porque los conciertos... No, no mucho. La noche sigue igual, el sargento sigue igual, los festivales en festivo, qué sé yo, son iguales a lo que había en Caos hace 20 años, este... Y en verdad es lo mismo, ¿ah? Lo único que influye, que cambia, ha cambiado ahora es lo que te decía, que por ahí hay mucho más bandas, mucho más oferta y están las redes sociales, ¿no? Claro, eso, eso lo cambia todo, digamos. En esa época no había eso y... ¿Y cómo hacían? ¿Pegaban sus papeles en la pared, tus afiches? El comercio, los periódicos daban mucha cobertura a la música y a las bandas de rock, este... Recuerdo que en los 90s habían reseñas de conciertos, ¿no? Wow. Era como que, pues, que autobús toquen la noche ahora el viernes y el domingo en el comercio en el dominical o en la sección C, hay una reseña del concierto, ¿no? Claro, claro. Eso es algo impensable ahora. Eso es algo que, si no me equivoco, hace Conciertos Perú o hacía Conciertos Perú, hay una página de Conciertos Perú. Sí, pero esto era en el comercio impreso. Claro, wow. O sea, eso ahora es impensable. Ahora no, claro. Y eso ocurrió. Entonces nos movíamos en esos medios, ¿no? Habían aún pocos programas de televisión, Jamming fue algo que cambió totalmente las reglas del juego, Jamming fue una ventana importantísima. Jamming, el que es ahora de Movistar. Claro, pero era de Movistar en esa época también, pero en Plus TV, cuando lo conocí, lo conducí el Edu Zaitone, estoy hablando de años 2002, 2003, 2004, 2005, esa época que todavía no había redes sociales, Jamming fue un catalizador, fue una ventana, fue una palestra de exposición, si quieres, importantísima. Los fucking sombreros quizás no hubieran sido tan happening si no hubiera sido en parte por Jamming, ¿no? Claro, claro. Y también había un programa parecido, pero era en radio, Radio Insomnio, si no me equivoco. Radio Insomnio creo que era de Galeani. La publicidad de Galeani, claro. Que también filmaba. Y luego se pasó a formato de... Y su antecesor en los 90 fue la Academia, ¿no? Que lo hacía con la chica de esta Aguirre, con Karin Aguirre. Claro, claro. Que también tocaban bandas en vivo, ¿no? ¿Qué paja? ¿Qué paja esa...? Yo he visto... Había uno en Lado B. Lado B. No, pero eso es más reciente, ¿no? Lado B. Lado B. Lado B. Lado B creo que era parte de Jamming, ¿no? Era como un... Era como una especie de... Subsegmento de Jamming, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí he visto tocar a Dale Vuelta. Hemos visto a... De ahí sacaron amplificados, de ahí sacaron tal... Varios programas chéveres, varios programas chéveres. Me estabas contando que tú saliste de una época a vivir a Estados Unidos y luego regresaste al Perú. Ahí es donde te integras a G3. Exacto. ¿Y cómo fue esa integración? ¿Ya conocías a Gonzalo? No, lo conocía a Gonzalo. Trabajábamos en el Banco Vice, Gonzalo y yo, en distintos áreas. Y nos cruzábamos en los pasadizos. Y nos cruzábamos en Bizarro, que era una discoteca bien importante de la época. ¿En Miraflores es eso? En Parque KNI. Nos cruzábamos en Bizarro, nos cruzábamos en el parque. Nos dimos cuenta que éramos músicos. Creo que lo vi tocar alguna vez con G3 en Bizarro. Y a través de un amigo en común, que es Pity Cagirgos, que era el productor de G3 en esa época. Pity me conocía a mí en el colegio y Pity nos contactó. ¿Tú eres del mismo colegio que Gonzalo? Porque creo que ellos son del Champagnat. No, ellos son del Marcam, ellos son Maristas. Ah, ellos son del... ¿Maria Reina? No, Maristas. Maristas. Ok, ok. Y ahí graban el primer álbum de G3, porque antes de eso ellos habían grabado un demo, digamos. Habían grabado dos maquetas. Dos maquetas. Con Llamas y Un Nuevo Enemigo, en los ochentas. Quizás en Llamas fue en el noventa, de repente. Sí, yo entro a G3 ya con... Ellos ya estaban con el proyecto de grabar el disco, ¿no? De sacar este tercer disco y estaban como relanzándose en la escena. Habían tenido una para de dos años, más o menos dos años, que en esa época, a esa edad, es una para larga, ¿no? Claro. Entonces estaban regresando con fuerza, ellos querían regresar con fuerza, querían crear un impacto. Recordemos que era... había caído Abimael, recordemos que era como una primavera la que estaba viviendo Lima, en el año 93. Y es en ese contexto que yo entro, ¿no? Ya con una mira de grabar un disco para el cual ya tenían gran parte del material listo. Claro, claro. Y, o sea, ¿cómo era la producción? ¿Cómo se producía un álbum, digamos, en esa época? O sea, para mí igual que ahora, en tu casa, ensayando, practicando, componiendo, y de ahí en una sala de ensayo cuadrando los temas, y de ahí metiéndote en un estudio a grabar, ¿no? En vivo, en esa época. Ahora también, ¿no? Yo este, el Sonora con la Smoking lo he grabado en vivo, ¿no? Están todos al mismo tiempo en la sala, en el estudio. Y yo creo que más o menos igual. Más o menos igual. El proceso de grabación como que no ha cambiado mucho. Ahora... Los equipos, de hecho, sí, o sea... Sí y no, porque también mucha gente busca equipos vintage, ¿no? Ahora que vas a grabar a un estudio... Ah, sobre todo si haces rock and roll, ¿no? Exacto. Te interesa que haya una consola... Una consola antigua o buena, ¿no? Claro. Te interesa tener un amplificador bueno, guitarras buenas. Claro. Este, ahora lo que hay mucho... Lo que se ha sumado a los estudios que siguen funcionando muy bien acá, es que todo el mundo puede grabar ahora en sus computadoras. Claro, lo que le llaman home studios. Home studios, exacto. Yo uso mi home studio para hacer demos. Pero yo prefiero grabar el producto final en un estudio con mi banda. Ahora, de gente que no lo hace, sí, está muy bien, ¿no? Que es increíble también. Sí, de hecho que sí. Ahora, las posibilidades que te da la tecnología son unas cosas... Pero todos graban. A fin de cuentas, el proceso es igual. Porque estás con tu micro acá y estás con tu guitarra o teclado o lo que sea y puedes estar solo en tu casa o con un pata que te está grabando atrás de una vitrina. Y el proceso es igual, tienes que ejecutar, ejecutar bien y meterle feeling. Claro, claro. Y, por ejemplo, ahora escuchamos tu música, bueno, incluso de tus bandas de antes, la podemos escuchar en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma. Pero en esa época no era así. No, era con CDs. Era con CDs. ¿Y han grabado cassettes o no llegaron a grabar cassettes? Con Psicotropía, el único cassette que he tenido ha sido Psicotropía de G3. Wow. Que desgraciadamente no lo tengo ya. ¿Qué pasó? ¿Zanguió? No sé, este, qué hará sido de él. Si alguien que está viendo esto por ahí tiene un cassette de Psicotropía, esa pieza debe valer algo. Me acuerdo la emoción de ir a la tienda de discos cuando salió Psicotropía y por primera vez sin mi vida entrar a una tienda de discos, que haya discos tuyos, era increíble. Es algo que no hay ahora, por ejemplo. No, claro, ya no. O sea, muy pocas bandas. De hecho, hay algunas bandas que sí sacan sus discos, pero ya como que... Claro, ya no hay tiendas de discos, pero sí, yo he visto el Cosmos, mis discos, he visto mis vinilos en LazyTis o en la tienda que voy, no me acuerdo cómo se llama, y es bacán, pero esa primera vez. Y en esa era otra época, porque ahora las tiendas de discos de vinilos son tiendas de curiosidades para aficionados. Pero en esa época Héctor Roca en Larco era una tienda de discos que la gente era como irte a Ripley, porque yo tenía una tienda... Claro, claro. Era un feeling, ¿no? Era cuando salían en radio, ¿no? Y era caro comprar discos, o sea, los originales en esa época, porque los piratas me imagino... No, no me acuerdo, pero era accesible. Era accesible. Sí. Y intercambiabas discos con los demás, sí. Sí, claro. Qué buena época. Ahora ya no hay eso, pero ahora agarras una canción de Spotify y escribes y te sale. Qué paja eso. Y con G3 hay algo que me pareció súper chévere, que fue que ustedes le abrieron un concierto, creo, a Ataque 77, la banda argentina. Sí. Y luego se los llevan ustedes de gira por la Argentina. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de salir con esta mítica banda argentina y pasear por ahí? Fue increíble. Y lo más increíble fue haber tocado en Cemento, ¿no? Que era esta catedral de rock argentino, un local emblemático, además no poder... Donde se formó gran parte del movimiento rock argentino se formó en Cemento. Nosotros pudimos tocar ahí dos noches con Ataque, a lleno total y siendo ovacionados, ¿sabes? Qué paja. Porque les gustó nuestra música y la rompimos. Recuerdo que la rompimos, nos fuimos entre palmas y aplausos y fue, de hecho, el mejor concierto de mi vida. ¿Sí? De hecho. O sea, he tenido muy buenos conciertos a lo largo de los años, pero como impacto para mí, joven músico de 25 años, estar en Cemento frente a 3.000 argentinos o 2.000 argentinos, fans acérrimos de Ataque, ¿no? Porque antes de trepar, gritaban, vinimos a ver Ataque, Ataque, ¿dónde está? ¿No? Entonces, un poco temblando antes, pero salimos. Nosotros nos teníamos fe y estábamos en esa época, en el 97, G3 era como que tope aquí en Lima, ¿no? Era como que una de las bandas más grandes de Lima o de Perú y estábamos con confianza, ¿no? Y estábamos ganadores. Como cuando sales a jugar un partido de fútbol, digamos. Justo iba a decir eso, como cuando Perú está ganador. Como cuando Perú fue a... Y le empatamos 0-0 en la bandera argentina con el mundial anterior. Y nos quieren, ¿no? A los peruanos, ¿no? Entonces, no... Sí, eso es chévere. Al saber que era una banda peruana y al vernos, cuando nos trepamos al escenario, así, todos chibolos. De hecho, que ha habido algo de... O sea, no nos mandaron a la mierda en el primer segundo, ¿no? Claro, claro. Los fiscales ad hoc, que era una banda chilena, pisaron el escenario. A ellos se los pifiaron, ¿o no? Y los pifiaban, horrible, ¿no? Entonces, a nosotros no. Nos dieron la oportunidad. Si la cagábamos, seguramente nos iban a votar a pifias, pero tocábamos bien. Pero tocaban bien y ya tenían, pues, años de experiencia. Sí, nuestra música era buena, ¿no? Claro, claro. Sobre todo eso. Jugamos en psicotropía, ahora o nunca, ¿no? Temazos, ¿no? Sí. ¿Y qué hicieron después del concierto? Nos la pegamos. Detrás del escenario mientras se escuchaban ataque. Había una icoteca que se llamaba A de Porco, que nos llevó Mariano Martínez de ataque. Claro. O sea, hicieron el after con ellos, digamos, ¿o no? No, no. Ellos tocaron después un set muy largo. Nos quedamos para todo su set. Y me recuerdo que fue una noche larga, ¿no? Una noche larga, este, de bares. Acabamos en la casa de alguien. Típica. Se fueron paseando de bar en bar, digamos, conociendo. Sí, sí. En Buenos Aires, ¿no? La primera vez que íbamos a Buenos Aires. Y Buenos Aires es una ciudad maravillosa y espectacular. Claro, claro que sí, claro que sí. Espectacular. Y luego de eso, G3, unos años después, si no me equivoco, se separa. Se separa al poco tiempo, en realidad. Los dos años de eso se separa G3. ¿Y por qué se separa G3? Bueno, porque Guillermo se fue de viaje. Emigró Guillermo. Yo, en lo personal, estaba un poco cansado de tocar música tan fuerte y rápida todo el rato. Yo tengo una vena, claramente se nota ahora, mucho más pie, mucho más hippie, mucho más otra onda, ¿no? Yo tenía ya ganas de hacer canciones, ya tenía la inquietud de hacer canciones, porque en G3 yo no componía mucho, ¿no? Era Gonzalo. Yo tenía la inquietud, tenía ideas, tenía ganas de hacer canciones, tenía inspiración. Y a veces como que con G3 no tenía el espacio necesario para desarrollarme de esa manera, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo también aproveché un poco el pánico, siendo sincero, y cuando se fue Guillermo dije, bueno, muchachos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, claro. Y Gonzalo forma inyectores y tú formas los fucking sombreros. Correcto. ¿Cómo juntaste a la gente los fucking sombreros? Porque estaba un ex... No, 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 no lo junté. Yo no fui el artífice de los fucking sombreros. Los fucking sombreros nacen conceptualmente o fortuitamente cuando yo me encuentro con François, que ya nos conocíamos. François Pérez. Pérez Pérez. Nos encontramos en una, justamente en un santo de Guillermo, baterista G3, el doctore. Ahí coincidimos, François y yo, que François venía del gueto, y el gueto tampoco, ya no existía. Entonces, inmediatamente tuvimos como una química, ¿no? Claro, y jalaron a alguien de la Liga del Sueño, si no me equivocó. A Arturo Ríos, el baterista. A poco tiempo después, François y yo nos comenzamos a juntar los dos, en mi casa o en su casa, a componer o a ver qué teníamos, ¿no? Un poco a componer, ¿no? A enseñar qué canciones habíamos compuesto y se dio que nos, lo que él me presentaba me gustaba mucho y lo que yo le presentaba le gustaba mucho. Hubo química. Hubo química. Claro, claro. Estuvo clarísimo que teníamos claro que teníamos que formar una banda. Y a quién llamamos, a quién llamamos, y no sé a quién se le ocurrió el duro, posiblemente a mí, o de repente a él, pero creo que fui yo el que se le ocurrió llamar a Arturo y lo llamamos, y aceptó. Hizo la prueba, a él le gustaba un poco mi onda, él me contó después que a él le gustaba un poco mi onda en G3, mi guitarra o mi manera de tocar, y ya éramos tres. Y de ahí ya fue buscar un bajista, ¿no? Claro, claro. Y, o sea, ¿cómo es ese proceso de adaptación, digamos, de pasar de estar una banda a años a pasar a otra banda? Es lo mismo. Es igual, porque es como pasar un equipo, si te gusta el fútbol, es pasar un equipo a otro, ¿no? O sea, tú sigues jugando. Cambian los compañeros, cambia un poco la identidad, pero sigues siendo tú. Claro. Y me imagino, por lo que me has contado, el proceso de producción de su álbum, de su primer álbum con los fucking sombreros, fue muy parecido, digamos, al de G3 y en lo que es ahora, ¿o no? Piti también fue coproductor, estuvo desde el primer día en el estudio con nosotros y sí, fue una cosa parecida. O sea, que de alguna u otra manera, digamos, que desde esa época de ataque con Martínez han llevado una cierta amistad o algo así. Sí, 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 hicimos bien patas con Mariano y había un personaje que es Pancho Cámara, que es el manager de G3, que es argentino, gran amigo también, y Pancho Cámara mantuvo ese contacto conmigo y con Mariano, ¿no? Me dijo, che, tenés que darle este material, Mariano está produciendo, ¿no? Porque Mariano estaba comenzando a producir bandas. Y nos interesó la idea y lo hicimos. Claro, claro. ¿Y cuántos álbumes en total hicieron con los fucking? Hicieron como cuatro, tres, cuatro. Tres álbumes de estudio y uno en vivo. Sí, ¿y por qué se separan los fucking sombreros? Porque también al tiempo pareció a lo que pasó con G3. Pareció a lo que pasó con G3. François emigró a Londres. Y al mismo tiempo, Miguel Barreto, el bajista, emigró a Estados Unidos. Los dos al mismo tiempo. O sea, el mismo año, me voy, me voy. Y el duro y yo nos quedamos solos y dijimos, bueno, no tiene sentido. Claro, y ahí, o sea, ¿qué fue lo que hiciste después de eso? Me tomé unas vacaciones, me tomé un descanso. Me dejé la música por dos, tres años, pero compuse. Compuse muchas canciones que acabaron en Cosmos. En el Cosmos, claro. Compuse la mayoría de canciones que terminaron siendo parte del Cosmos, yo las compuse después de los fucking, ¿no? A partir del 2008, por ahí, comencé a escribir con mi acústica, me hacían mis demos. Claro. Y de ahí salió todo lo que estoy haciendo ahora. Porque hay un periodo más o menos, bueno, no largo, pero medianamente largo, entre que se acaban los fucking y sacas Cosmos, porque Cosmos sale en el 2014, si no me equivoco. Sí, pero en el 2010 tengo otra banda, que es Long Player. Long Player. Sí, que también incluye, tocábamos un poco el material de que salió en Cosmos después, como Sol y Sinerman, si no me equivoco. Pero fue una cosa muy corta, Long Player. Fue solamente un año, en el 2010. Pero sí grabamos un disco. Pero ahí me di cuenta que el vehículo para estas canciones que tenía yo componiendo no era ya una banda, porque Long Player era una banda en el sentido de que todo el mundo tenía su opinión, que todo el mundo tenía su idea. Y yo no quería eso, yo quería yo ser así un poco más dictador. Claro. Quiero que sea así el bajo, quiero que el teclado sea más o menos asá. Y esa batería no me gusta. Claro. Justo sobre eso te quería preguntar, porque debe haber una gran diferencia entre producir un álbum, producir canciones sencillas, siendo una banda y siendo solista. O sea, la banda, como dices, todos meten por aquí batería, bajo, guitarra. En cambio tú, como solista, tenías el control de todo. O sea, ¿cómo produciste este álbum Cosmos? Sí, no, porque tenía un productor americano, conocí a Kieran Kelly, que es un productor músico neoyorquino, y fui a grabar a su estudio. Me invitó a grabar a su estudio. ¿En Nueva York? Sí. Ah, qué paja. Sí, el Cosmos fue grabado en Nueva York. ¿Qué paja? La mayor parte. Y él, Kieran, consiguió los músicos, consiguió el bajista, consiguió un guitarrista extraordinario. Este, y bueno, yo, ¿no? Con la otra guitarra, pero eran mis canciones, pero fueron producidas por Kieran. Y es un proceso distinto, sí, porque la tienes más clara, pues sabes un poco lo que quieres, y no te tienes que someter al voto popular de la banda, ¿no? Claro. Te tienes que someter un poco, si contratas a un productor, te tienes que someter un poco a lo que el productor te sugiere, ¿no? Claro. Porque el productor no te obliga, te sugiere. Te sugiere. Este, pero serías tonto no hacerle caso, porque si lo contratabas, porque crees en él. Claro, claro, claro. Y fue así, fue así. Y es un proceso que también es monstruo, porque ves como las canciones que tú has imaginado en tu cabeza, en tu dormitorio, comienzan a tomar forma, ¿no? Realmente igual a como las tenías en mente. Porque cuando tienes una banda, a veces lo que tienes en mente vira hacia donde te lleva la banda. Claro. Y donde estoy ahora, digamos, es un poco en el medio de los dos lugares, ¿no? Somos una banda, pero sigo siendo yo el que saca los... Claro. Con la smoke. Con la smoke. Con la smoke. Yo soy el que patea el tiro libro. O sea, soy con el que... La idea de la canción, salgo por una canción del disco, la idea de las canciones, por lo general, vienen de mí, ¿no? Y sé un poco más o menos dónde quiero ir, pero soy mucho más permeable a lo que me puedan decir o sugerir los músicos de la banda. Claro. Justo estábamos conversando sobre eso detrás de cámaras y me decías que los integrantes del smoking, algunos, no todos, pertenecían a tu proyecto solista como Pipe Viera. Sí, en la misma banda. Prácticamente en la misma banda. Solamente se añadió Marcos Maizel de la banda Uchpa, para los que no saben. Tremendo guitarrista. Tremendo guitarrista Marcos. Él entró hace como tres años, porque el guitarrista anterior, que era Jean-Pierre Arias, se fue a Estados Unidos. Tengo como un karma yo que mis músicos... Todos se van. Debo ser yo. Debo ser yo. Y justo coincidió que yo estaba tomando clases de blues con Marcos. Marcos es un maestro de blues. Sí, sí. Y nos veíamos muy seguido, nos hicimos amigos. Y cuando se fue Jean-Pierre, le dije, ¿se ha ido Jean-Pierre? Y Marcos me dijo, oye, vamos. Vamos. Y qué más, ¿no? Un lujo. Claro que sí. Y Marcos ha tenido mucho que ver en la producción del Sonora, ¿no? Tiene muy buen criterio musical, ideas, que me han servido muchísimo para aterrizar lo que es ahora el disco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fuera de Marcos, es la misma banda con que vengo tocando desde el Cosmos. Claro. O sea, ya son siete años. Más o menos. Más o menos, sí, sí, sí. Algo que te quería preguntar, y es algo que siempre se lo pregunto a los artistas en general que vivieron en esta época de los ochentas, en los noventas, es que tú comenzaste, digamos, joven, digamos, en el mundo de la música. Sí. Y en esa época no había universidad. Bueno, había, este, ¿cómo se llama? Conservatorio, pero no había universidades de música, como ahora está el UPC, la Católica. Entonces, como que ahora, digamos, que es más light decirle a tus viejos, viejo, quiero estudiar música. Pero en esa época, ¿cómo le decías a tus viejos, viejo, quiero ser músico? No le decías. No le decías. No le decías. Yo no le dije, ¿no? Yo llevé la típica habitación de empresas en la universidad, pero llevaba cursos de música. Porque en Estados Unidos, en la universidad que yo estaba, este... Bueno, reflejo, sí. En la universidad que yo estaba, había, felizmente, cursos de teoría musical y tal, ¿no? Y yo nunca dejé la música, ¿no? Claro. Este, paralelo a todo lo que he hecho en mi vida, he tocado guitarra. Claro, claro. Incluso, por ahí leí que tú supiste que te querías llegar a la música desde los siete años, creo. Algo así leí por ahí. Sí, ya tuve que, clarísima, desde bien chiquillo. Sí. Desde niño. Desde niño, desde los siete años, fui seducido por la música. ¿Qué música escuchaban, digamos, en tu jato para que te seduzca la música? Bastante rock. Rock buenazo. Recuerdo estaba... Había... Estaba Rumors de Fleetwood Mac que estaban... Había Queen, había... Queen. Había Yellow, había Nazareth, había Deep Purple, El Burn, había Santana. Wow. Poco a poco comenzó a llegar bandas americanas como Foreigner, como Stile Dan, Alan Parsons. Todo lo mejor de los setentas. Entonces, tuve acceso a esa música, felizmente, en mi casa, gracias a mis hermanos mayores. Claro. Que eran los afanosos de la música y los que iban a comprar discos y... Y esa estapa era full vinilos, ¿o no? Todo vinilos. Y yo me quedaba fascinado con los discos, ¿no? Yo me acuerdo de muy niño escuchando estos discos y... Alucinado. Alucinado con las caráculas, con las caras, con los músicos, con las pintas, con la música, con los sonidos. Leía las letras. Pajísima. Y has vivido más o menos esa transición en lo que... Antes, digamos que no habían videos musicales, no había MTV, digamos. Pero has vivido esa transición en la que todo se empezaba a viralizar por MTV, ¿no? Sí. Vino un poco después MTV. Antes de MTV vino Gerardo Manuel con Dico Club. Claro. Y eso fue... Un grande. Eso fue muchísimo más importante para nosotros que MTV. Porque MTV no llegó al Perú a... No, claro. MTV sale en el 83, 82, 81 en realidad. Pero no llegó al Perú hasta el 90, que comenzó a llegar en la televisión por cable, ¿no? Pero era como que ya podías ver, digamos, a tus artistas en la tele, digamos, ¿no? Sí, pero los podías ver... En mi caso, yo los veía por Gerardo Manuel y esta media hora que tenía a las 6 de la tarde Canal 7, que era Dico Club, que era una maravilla, ¿no? Claro. Y ahí conocía a Toto, conocía a Police, conocía... Todos los ochenteros. Todos. Y setenteros también. Y setenteros. Y setenteros. O sea, Gerardo Manuel no solamente ponía los clásicos, como Whitesnake en esa época, me acuerdo, o qué sé yo. También te ponía lo moderno de esa época, Blondie. Te ponía música extraordinaria, ¿no? Visionario, ¿no? Claro, claro. Sí, un saludo al cielo. Sí, claro. Y a sus hijos. A Alex y a Gerardo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo. Así que hablemos de lo que hay ahora. Hablemos de Loi, hermano. De Loi. Sí, sí, sí. Estamos hablando del pasado remoto. Hablemos de Loi. De los montos sabros. Hablemos de Loi. ¿En qué está ahorita el smoking? Cuéntame. Está que arde. Está que arde. Van a haber un concierto ahorita, creo. Sí, estamos con fechas, felizmente. El disco ha sido recibido... Excelente. Excelente. A la gente le ha encantado. Al público le ha encantado. A la crítica le ha encantado. Me llegan correos todos los días de que bajaste el disco. Qué variado está, pero cuánta identidad tiene. Y tenemos tocadas. Lo hemos presentado el viernes pasado en el Sargento Pimienta. Ajá. Monstruo. Tenemos ahora el viernes, estamos en Yield Bar con Ushpa. ¿Este viernes? Este viernes, 26. Ok, ok. Sí, sí, sí. Y estamos el 27. Al día siguiente estamos en el Lima Indie Festival. Ahí tenemos una fecha en diciembre, el 17, con Hyperknot. Ah, ¿qué paja? Que son esta gente que hace rock pesado. Claro, que hace rock. ¿Cómo se llama? Fast rock. La smoking tiene pues esta capacidad camaleónica de podemos divertirnos con distintos géneros dentro del rock y el rock and roll, ¿no? Claro, claro. Entonces podemos tocar un rock and roll bien rockabilly, bien así adrenalínico. Y ahí podemos pasar a una balada bien lisérgica, bitelmaníaca. Tenemos cosas pesadas, pero no sé, siento que es un discazo. Claro, de hecho, ¿Lena está viendo este disco? Sí, sí, sí. Ayer estaba viendo el video de Lena, ya saben, váyanlo a ver, está en su página de YouTube, en su canal de YouTube. Sí. Busquen The Smoking Pipe Band. O La Smoking. O La Smoking. De cariño, así como era, los fucking sombreros, los fucking. Los fucking. Ahí estamos con La Smoking. Directo. Tienen que verlo, está bastante bueno el material. Y el disco está en todas las plataformas, se llama Sonora. Son 12 canciones, nuevecitas. Y nada, estamos felices. Qué bueno, qué bueno. Me alegra bastante. Última pregunta. ¿Qué aprendizajes o lecciones aprendí hasta dejan todo este año de la pandemia? Bueno, dos años de la pandemia, como músico y como persona. Que todo puede ser peor, que es una prueba a nosotros como sociedad, al mundo como sociedad, como civilización. Es una prueba, es una demostración de que la estamos cagando en muchas maneras, como especie. Me deja también la enseñanza de que ha sido una época de conocerse. Gran parte de este disco, Sonora, lo he compuesto en la pandemia. Lo cual también es algo bacán. Pero en realidad es una época negra. No vamos a recordarla como una época muy triste, una época oscura, una época que vamos a querer olvidar. Y espero que estemos saliendo y no tengamos un retroceso. Y no tengamos un retroceso, exacto. Eso es lo único que espero ahorita. Del disco Sonora, ya no era la última pregunta. Del disco Sonora, casi todas las canciones que me comentabas han sido compuestas por ti. Sí, excepto Abril, que es una canción muy bonita que es compuesta por Johnny Kiappe, el tecladista. ¿Cuál fue, digamos, de Sonora la canción con la que más te has pegado? Todas. Todas. De alguna manera todas. A Lena le tengo muchísimo... Es una de mis preferidas, Lena, porque combina muy bien la melodía con la agresividad, la tristeza con una canción de hard rock. Reivindica un poco el sonido de las guitarras. Que es algo que se ha perdido bastante en la música moderna. De una manera no hedonista, sino de una manera que la guitarra está a servicio de la canción, de su melodía. Y siento que la canción es irresistible. Es muy buena. La letra, ¿no? La evocación de esta figura femenina, que no sabes bien quién es. La letra también, digamos, sale por inspiración tuya. Sí, la letra es mi vida. ¿Y cómo se te ocurre hablar sobre eso? No sé. Lo que me lleva a las letras son las melodías. Porque antes de cantar la letra ya tarareo. Ya tengo una melodía. Entonces esa melodía me lleva a cierto tipo de ideas o construcción de frases. Claro, de frases y de personajes. Y la canción que más te costó o que más demoraste en componer del disco, ¿cuál fue? ¿Lo recuerdas o no? Porque siempre hay una canción que te cuesta. Elena demoró muchísimo en mezclarse, pero no en componerse. No sé, ¿ah? No. Todas han salido relativamente fácil. No había ni una que me haya causado que haya tenido que regresar a ella y que no haya podido terminar con ella. Claro, claro. Todas de alguna manera salieron bien. Qué bueno, qué bueno, Pipe. Oye, ha sido un gusto poder conversar contigo. Hemos conversado bastante. De hecho, hay hasta para una segunda parte, creo. Pero todo un gusto, de verdad, conversar contigo. Hemos repasado un poco sobre todo. Hemos hablado de G3, de lo fucking, de lo mocking, de Pipe. Qué paja, qué paja. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta conversación. Comenten aquí abajo qué tal les pareció la canción Lena y todo el disco. ¿Esto es live o lo vas a transmitir? No, no, no. Va a salir editado, editado. Pero igual ya saben, comenten por aquí abajo qué tal les pareció la canción Lena. Vayan a escuchar la canción. Vuelvan acá y comenten aquí abajo. Vayan a escuchar la canción. Denle un like acá al video. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal también del smoking. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Y bueno, será hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Este video llega gracias a Cerveza Tres Cruces. Puedes probarla en sus dos presentaciones. Cerveza Tres Cruces Lager y Cerveza Tres Cruces Light. Preparadas para las personas que viven fuerte. Cerveza Tres Cruces Lager Cerveza Tres Cruces Lager Cerveza Tres Cruces Lager